¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. La construcción de narrativas juega un papel determinante en la batalla cultural, en la guerra cognitiva que se libra no solamente en México, sino también en el resto del mundo, y que confronta la realidad de un sector de la población con la de otro, que pone en el banquillo a los acusados a un sistema político y económico que se ha enriquecido a costa precisamente de los demás y basado en la guerra, basado en el despojo, basado precisamente en el saqueo. Porque no nos equivoquemos, en toda discusión el interés actual es político y económico. El fondo de cada una de las disputas va encaminado, va inspirado en qué tanto daño o qué tanto cimbras a un sistema que ha dominado el mundo desde hace décadas. Un sistema que ha permitido que los políticos sean desechados completamente en la toma de decisiones o bien ocupados como simples gerentes, siendo las famosas corporatocracias las que tienen el mando. ¿Cuánto influyen en las decisiones de la economía mundial, de la política bélica mundial, de la política social mundial? Empresas como Coca-Cola, como Nestlé, como BlackRock, como Vanguard, por ejemplo, y muchas otras más. ¿Quiénes ganan, por ejemplo, con las guerras? Tanto las abiertas, las invasiones o las ramificaciones, como la guerra en contra del narcotráfico. Por eso es muy importante siempre ubicar los términos que se utilizan. Por eso es muy importante aprender a dimensionar el uso de las palabras, tanto para exagerar como para minimizar, tanto para exhibir como para esconder. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fuimos testigos de una estrategia que se fue desarrollando por parte de los medios corporativos y de varios de sus corifeos. Hablar de conceptos como dictadura, por ejemplo, como reelección, sin dejar de lado el clásico autoritarismo, la tiranía. Ni Andrés Manuel López Obrador se religió, ni vivimos jamás una dictadura, ni mucho menos un acto autoritario o bien un acto tiránico. Muchas de las personas que expresaron este tipo de reflexiones lo hicieron con total libertad. Absolutamente nadie los persiguió, los canceló, los censuró, presionó para que salieran de sus medios de comunicación o de los espacios en donde lo esgrimían. Fue siempre una especie de trampa para que algunas personas tuvieran miedo, para que algunas personas se atemorizaran, para que algunas personas se intimidaran. Y es algo que, aunque no lo crea, le funciona a la derecha. Si no en el terreno nacional, sí en el terreno internacional. Y va también en contraparte. Cuando hay un acto, por ejemplo, como un golpe de estado técnico o un intento golpista, la derecha, a través de sus medios de comunicación, comienza la tarea de minimizarlo, de tachar de conspiranoicos a aquellos que lo utilizaron, de tachar, por supuesto, exagerados, a las voces que se atrevieron a señalarlo directamente. Cuando la definición de esos conceptos está más que clara, y se ajusta perfectamente a la realidad que vemos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien intenta ponerse por encima de otros dos poderes, dirigiéndoselo, como han dicho ya voces expertas, a una especie de dictadura judicial en donde ellos definan qué quieren y qué no quieren de la Constitución, y qué vale y qué no vale por la simple razón de que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son integrantes de ese máximo tribunal del país, violentando todos los artículos posibles, entre ellos, por supuesto, el famoso artículo 39 y el tema del soberano, el tema del constituyente, la importancia del pueblo para definir qué tipo de gobierno quiere y cómo lo quiere. Para nadie es una sorpresa que personajes como Ciro Gómez Leiva, como Pascal Beltrán, como Luis Cárdenas, como Carlos Loret, como Broso, como Adela Micha, como Denise Dresser, intenten hacer pasar esta acción por parte de la Suprema Corte como algo normal, como algo natural, como algo que se aplica en el sentido estricto, sin tomar en cuenta todos los componentes políticos que hay alrededor de una reforma que va más allá de la barandilla, de una reforma que va más allá, por supuesto, de las actas, que va mucho más allá de simples disposiciones de abogados, que toca fibras directamente de ese poder judicial, ese poder judicial, ese poder económico, perdón, que tiene un vínculo directo con el judicial, que le permite actuar, que le permite operar, que le permite legitimar cada una de sus acciones y seguir, por supuesto, con el control en todos los aspectos. Como nos damos cuenta, es una estrategia muy clara, el poder económico, el poder judicial, el poder mediático. Perdieron el poder político, pero tienen todavía el judicial y tienen, por supuesto, el mediático. Dos poderes que, de una u otra manera, intentan influir en la discusión de los mexicanos y de las mexicanas. Nos topamos entonces también, en el caso del poder mediático, con la salida de varios personajes de sus lugares de trabajo. El caso del agente de primer plano, como José Antonio Crespo, como María Amparo Cazar, el mismo caso, por supuesto, de Leonardo Curcio, la decisión de Radio Fórmula, de ya no tomar en cuenta a Lili Telles, la decisión, por ejemplo, de Fernando Belausarán, de dejar de escribir en Excelsior lo mismo que María Amparo Cazar. Y de repente nos topamos con esta intención de hablar de censura. Una censura blanda, ha dicho Ciro Gómez Leiva, en alguna oportunidad hace tiempo, no ahora. Y que, sin embargo, tampoco es cierta. Tampoco es verdad. Porque, a final de cuentas, una cosa es la crítica seria, la crítica clara y contundente, bien argumentada. Y otra cosa es el golpismo, ese golpismo que te lleva a perder espacios, no porque te censuren como tal, sino porque para las empresas, y ese es un punto que muy poca gente se da cuenta cuando opina, para las empresas, deja de ser funcional, incluso para su propio discurso, una persona estridente, quemada, desgastada en su credibilidad con la ciudadanía. Eso fue lo que pasó con Denise Dresser. Eso fue lo que pasó con Jorge Castañeda. Eso fue lo que pasó con Héctor Aguilar Camín, en el caso concreto de Televisa. Sin embargo, si esto fuera una persecución de Estado, no estarían en Latinus. Y sí, sé que algunos de ustedes me dirán, Latinus no es del tamaño de Televisa. No. ¿Pero qué cree? Si es uno de los principales difusores de política de las plataformas. Si es uno de los principales espacios de generación de contenido informativo. Es decir, el público que ve Latinus es un público bastante, pero bastante numeroso, que les permite a estos personajes continuar en la discusión pública. Continuar, por supuesto, como parte del día a día de las opiniones. Entonces, si realmente esto fuera una persecución como tal del Estado, iría directamente hacia una empresa que está dirigida por enemigos políticos de la llamada Cuarta Transformación y que, sin embargo, sigue operando sin ningún tipo de menoscabo. Lo que pasó con Lili Tellez, en parte lo platicábamos por la mañana y que tenía que ver en muchos sentidos con una decisión de Radio Fórmula. Y ahí está Ciro Gómez Leiva, que si él consideraba o pensaba que había sido un acto de censura como tal, estoy seguro que se hubiera hecho a un lado. No, Ciro Gómez Leiva siempre ha presumido el momento dado de ética periodística, de ética en el manejo del espacio, de defender a sus compañeros. Bueno, si él hubiera pensado o visto que la empresa toma un acto de censura, represión de temas, como se conoce la censura, seguramente lo hubiera denunciado. Y si no, pues quiere decir que entonces no ha sido la persona que él dice ser en relación con esos temas. En realidad, a Lili Tellez no le convenía ya a Radio Fórmula tenerla, porque no era ni siquiera un personaje como Germán Martínez, que puede ser circense también, pero que por lo menos presta cierta forma al debate. En realidad, Lili Tellez era un personaje explosivo en muchos aspectos, que incluso para las propias marcas, que son las que determinan el devenir de los espacios editoriales, en medios corporativos, podría ser negativa. Entonces, por supuesto que no les conviene tener un personaje de esa naturaleza que pudiera generarles malos entendidos o, en un momento dado, situaciones con las cuales la empresa ni siquiera estuviera de acuerdo. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención en este marco. Atípica al TV ha lanzado ya una convocatoria a todos los periodistas a los que considera que han sido censurados y los invita a sumarse a sus filas. Atípica al TV es un proyecto sumamente exitoso, déjenme decirle, entre la derecha. ¿Por qué? Porque se ha mantenido como uno de los más vistos, tiene una muy buena cantidad de seguidores, porque ha sabido desarrollar su propio mercado, ha sabido ubicar perfectamente a su target, ha sabido entender el humor de aquellos que ven a Atípica al TV. Por supuesto que usted y yo no vamos a ser fanáticos de Atípica al TV, yo la tengo que ver porque de otra manera no puedo opinar, pero está muy bien diseñada. Sus mesas, sus conceptos, su gritería, su racismo, su clasismo, su falta de filtro, su victimización incluso, los temas como los abordan, con esa elocuencia gansteril de Javier Lozano, con esa dispersión tramposa por parte de Beatriz Pagés, con esa insultante vacuidad intelectual de Carlos Salarraqui, sin dejar, por supuesto, de lado cuando aparece Mario Di Costanzo, un hombre famoso por decir mentiras y crear todo tipo de escenarios fantasiosos, pero que a la gente que está enfrente le fascina. Y la estrella de la película, cuando Pedro Ferriz aparece hablando de fraude, un fraude que ni sus propios coterráneos, digámoslo así, ni sus propios partisanos de ese lugar le creen, incluso ellos mismos le llevan la contra. Catípica al busque ser ese espacio para los periodistas censurados, según ellos, nos habla precisamente del circo en el que se ha convertido en muchos aspectos la oposición mediática, la falta de seriedad de sus representantes, de sus argumentos, personajes como Lourdes Mendoza, quien se caracteriza por hacer negocio de la información, por mercantilizar la información, por venderla al mejor postor y ser como Fernanda Familiar, por ejemplo, más publicrelacionistas en sus expresiones que realmente periodistas o bien opinadoras de calidad. Y te topas, por ejemplo, también con el caso de Latinos que digo que hay personajes que tienen una mayor trayectoria o, digamos así, mayor renombre cultural e intelectual, pero que han caído en tal desesperación, digámosle de esta forma, por no poder imponer su punto de vista, por no aceptar precisamente su cada día más emblemática falta de influencia entre las mayorías, que todo lo que esgrimen a punto a punto sí, de un tono mucho más mesurado, con palabras mucho más elegantes, no se escapa mucho de lo que dicen en Atípica, en realidad. Entonces, ya me imagino, por ejemplo, a los personajes de primer plano, usted me dirá, ¿cómo crees que van a ir Atípica? Están al nivel de Atípica, un José Antonio Crespo que es capaz de asegurar que la presidenta de la República tuvo algún tipo de relación amorosa con el presidente anterior y que de esa manera consiguió la candidatura y la silla del águila. Usted dígame si no es una declaración digna de Pedro Ferriz, si no es una declaración digna de Laura Zapata. Las expresiones que tiene Denise Dresser respecto a las cadenas, al clasismo de Denise Dresser, el racismo de Denise Dresser, la obsesión de Denise Dresser por Andrés Manuel López Obrador, el constante intento de minimizar a Claudia Sheinbaum, burlándose incluso de que sea la primera presidenta de este país, reiterando que es una persona sometida y que le ha fallado a la investidura. ¿En qué se diferencian de Laura Zapata? De todas las expresiones que hace Laura Zapata. Sí, Laura Zapata podrá ser más gritona, pero en el fondo están diciendo exactamente lo mismo. Y Javier Lozano es un personaje similar a lo que es Lorenzo Córdoba. ¿Por qué razón? Sí, Córdoba puede ser más articulado, puede ser más profundo en ciertos temas, puede ser más elocuente en otros, pero a final de cuentas habla de la famosa deriva autoritaria igual que lo hace este Javier Lozano, con la misma finalidad y con la misma intención. Entonces vivimos una etapa muy particular de narrativas, una etapa muy particular de una guerra cognitiva, en donde el uso de los términos se exagera y se minimiza conforme a estos intereses políticos económicos. Y así continuará, porque a final de cuentas la oposición considera que a ellos les ha beneficiado entre un target que tienen perfectamente ya ubicado y que les ha generado, me refiero a la oposición mediática, y que les ha generado también un público suficiente para seguir vendiéndose ante sus patrones como personajes útiles. Si ya no en medios de comunicación corporativos y grandotes como el caso de Televisa, si en espacios que en cuestión de tamaño tecnológico, digamoslo así, serán más pequeños, pero que tendrán una penetración importante. Entonces, por eso está necesario la discusión de estas guerras narrativas, de estas narrativas tramposas, para ir más allá de lo que oficialmente nos dicen. Cuando te dice el Centro Pro, por ejemplo, con todo el cariño respecto a la admiración que se le puede tener, que esto de la Suprema Corte es normal y es un asunto jurídico solamente, deja de lado todo el ecosistema político o geopolítico que en un momento dado juega un papel determinante en el fondo de esta reforma judicial, en los intereses que hay detrás de esta reforma judicial. Y es ahí entonces donde debes de tener cuidado porque al utilizar solamente estos términos de que es jurídico, caemos en lo que siempre ha utilizado la Suprema Corte para justificar sus actos. Solamente estoy analizando el papel jurídico, cuando en realidad, como sucede en otras partes del mundo, utilizan muchas veces la ley con una intencionalidad netamente, netamente política. Y en el caso de la censura, hay que tener cuidado cuando varios personajes de esta naturaleza se dicen fui censurado, por ejemplo Amparo Casar o José Antonio Crespo o el propio Leonardo Curcio, sin aceptar su propia responsabilidad en sus palabras y sobre todo en un detalle. La falta de rating. Para todas las empresas públicas o privadas, el rating es el rating, el prestigio es el prestigio para algunos y cuando tú ya estás dañando el prestigio incluso de una empresa por la falacia de tus argumentos, dejas de ser útil. No se te censura, simplemente ya no eres una persona adecuada para ese tipo de espacios. Ya no tienes, aunque te duela en el ego, la capacidad o la calidad para asumirlos. ¿Ustedes qué opinan? Échenle el pulgar arriba si son ustedes tan amables, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, ya lo saben, al ratito Carla Scoffie hablándonos de la regulación de Airbnb que ha generado también lo que les digo, mentiras tras mentiras tras mentiras con tal de impedir que Airbnb lo pongan en orden en nuestro país, en nuestra ciudad y han estado ya con esta mentira vil de que te van a quitar tu casa, de que están controlando los precios, de que ya no van a subir, de que van a subir las viviendas y no sé cuánta cosa más. Lo cierto es que hay una mafia detrás de Airbnb, de abogados, de inmobiliarias y demás que buscan sobre todo impedir más leyes, más reformas que beneficien literalmente el tema de la casa habitación, el tema por supuesto tan importante y tan fundamental para cualquier democracia. Los espero a las 21.30 con Carla, por lo pronto como siempre un gusto, como siempre un placer.